¡Aquí va! ...desde el año 1953, pero bueno, esa duda la vamos a tener... ...y también se desconoce todavía lo que es muy importante lo que... ...de Atlanta... ...de China, de 7... ...5, 6, 7... ...7... ...y también se le dio... ...se le dio... ...estaba empezando a filavizar... ...de la mano... En paz y absoluta tranquilidad, el pueblo de Costa Rica, ante los ojos del mundo, ha disfrutado de una fiesta electoral más. Esta es la gran noticia de la elección de Costa Rica, que por la primera vez en los últimos 50 años, tendremos un desplazamiento. El desplazamiento va a pasar el 7 de abril entre los dos candidatos principales de los dos tradicionales políticos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Quien quiera poder, que aprenda a distribuirlo, y yo soy el primero en hacerlo. Y si se trata de conversar con Don Otón y la gran cantidad de liberacionistas que hay en su partido, pues nada me dará más gusto, porque yo creo que lo que nos ha disfrutado no es buena actividad. ¡Se oye! ¡Se siente! ¡Joder el presidente! ¡Se oye! ¡Se siente! ¡Dios sabe lo que hace! ¡Vamos a ganar por un 50, 60, 70%! ¡A la victoria, mías amigos! ¡A la victoria, mías amigos! ¡A la victoria, mías adiós y a los cristianos! ¡Estamos en orden! ¡Gracias!